Buenos días, vamos a mostrarles la implementación de un pequeño experimento sobre la estabilidad de ciertas estructuras. Esta es la propuesta del experimento, construir estas dos estructuras, dos especies de túneles, uno con sección circular y el otro con sección cuadrada. La idea es someter a prueba estos dos modelos. Vamos a utilizar hojas de papel escolar. Bien, para comenzar voy a tratar de establecer el lado de la estructura cuadrada. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Tengo mi túnel de sección cuadrada. Y logré inicialmente obtener un túnel de sección semicircular, pero no totalmente semicircular. Era una especie de combinación entre una sección cuadrada o rectangular y una sección semicircular. Esto me dio algunos resultados, pero no los que deseaba. Bien, en la primera parte de mi experimento solamente tenía estas dos estructuras. Puede ver que relativamente una es un poquito más estable que la otra. Le apliqué un esfuerzo soplando en uno de los lados. Pero quise hacerlo el experimento siguiendo las recomendaciones del libro. Entonces me dediqué a construir un nuevo túnel. Esta vez tratando de establecer un semicírculo que tenga como radio, en este caso, uno de los lados del primer túnel de sección cuadrada. Aquí tengo las tres estructuras ya logradas y listas para ser sometidas a prueba. El propósito inicial del experimento propuesto en el libro era mostrar las propiedades más favorables de los túneles de sección semicircular. Aquí estoy tratando de probar inicialmente estas condiciones. Y vemos que relativamente el túnel se deforma, pero... ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado, aquí tenemos a nuestra experta en estructuras. Es la tortuga guecha, es decir, tortuguecha. Y vemos que se quiere salir del laboratorio. Creo que no la vamos a dejar, amigos. Bueno, yo creo que el problema es que le estamos pagando muy poco. Así que... Bueno, para compensar la falta de un apoyo, vamos a buscar un apoyo acá en una autoridad mayor. Vamos a someter a prueba cada una de las estructuras aplicándole un esfuerzo lateral soplando por medio de un tubo. Vemos que el túnel de sección semicircular es bastante capaz de eliminar la fuerza adicional. Se deforma, pero la carga se desliza hacia un lado y luego recobra su forma inmediatamente. El túnel, que es una combinación de semicírculo y estructura rectangular, también mantiene un tanto esa capacidad de deformarse y regresar a su forma original. Vemos el túnel de sección cuadrada o rectangular y vemos que mantiene la deformación y es mucho más difícil que regrese a su situación inicial.